Para seguir, acepten, le vieron que ahora le aparece la pantallita de aceptar para permanecer en la reunión. Acepten, vamos a estar grabando toda esta información para aquellas personas que por X motivo tampoco pudieron conectarse, ¿no? Y como les decía, vamos a hablar en resumen de las novedades, de las novedades que se compartieron en la conferencia. Voy a tratar de ser lo más objetivo, concreto, breve y claro posible. Primero, por la hora, por el tiempo, me imagino que, entiendo que ya es tarde, déjenme poner acá no molestar porque si me entran llamadas me van a estar interrumpiendo. ¿Saben cómo es esto? Estamos en directo, ¿no? Por la hora es tarde y además, al final, vamos a estar contestando preguntas que ustedes estuvieron haciendo a través de las redes sociales. En este caso de Instagram, de VLC Oficial. Por eso es tan importante, tan importante que todos nosotros sigamos el Instagram Oficial y las redes sociales de nuestra comunidad. Porque se expuso esta semana que hagan preguntas, ya que sería imposible poder contestarlas de forma ordenada si las hacemos en el chat a esta hora de la noche y con más de mil personas en sala. Entonces, para organizar un poquito, les comento, se llevó a cabo esa encuesta para que la gente pueda hacer sus preguntas. Más que una encuesta, una posibilidad de exponer ahí sus preguntas. Y les digo que todas las preguntas que hicieron y me pasaron, absolutamente todas las puse al final. Las voy a estar compartiendo con ustedes, mostrándoles la pregunta y contestando a cada una de ellas. Incluso las personas que no se identificaban, hay un par allí de no sé quién que preguntaron, también las puse las preguntas. Y si alguna pregunta no la repito, es porque diferentes personas la preguntaron más de una vez. Pero en fin, están todas las respuestas a las preguntas que me hicieron y las voy a estar compartiendo al final. Y algunas que directamente no las incluí porque me preguntan, por ejemplo, cómo funciona el premio ese, el pre-start bonus. Y eso es algo que voy a explicar durante la conferencia. Entonces, para optimizar el tiempo, obviamente las preguntas que entiendo no queden claras, no se expliquen en la conferencia o sean importantes repetirlas, ahí las tomé en consideración. Pero al final, están todas las preguntas y vamos a estar contestando a cada una de ellas. Entonces, como les decimos siempre, como el tiempo es oro, vamos a lo que nos interesa, vamos a compartir estas diapositivas. Y entiendo también que estamos, obviamente, personas del equipo, por ahí hay un invitado que se haya quedado en la presentación también. Voy a dar algunas informaciones técnicas, ¿bien? Y voy a dar por entendido, doy por entendido, quiero decir, que entendemos los conceptos básicos del programa fractal. No voy a explicar lo que hizo el presidente el otro día, de explicar lo que es una combinación 3x3, lo que genera una combinación 3x3 en un tablero A. Porque entiendo que todos ya tenemos esa noción básica. Y si no la tenemos, no hay problema, si empezamos hoy el negocio o ayer, no hay ningún inconveniente. Están todos los videos en nuestro canal de YouTube, VLC Oficial, que explican esos detallecitos básicos. Entonces, vamos a lo importante, a las novedades. Me confirman, por favor, si se ve bien. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Perfecto, se está transmitiendo en Facebook. Y se puede ver la diapositiva, ¿sí? Betsabet, por ahí que te veo en primera plana. Emilio también. Sí, Gloria también. Bien, perfecto. Ahí los voy a estar viendo por aquí. Y cualquier cosa me avisan, ¿no? Cualquier cosa que se detenga la compartida o algo de eso. En fin, como decía, festejamos 11 años. Hago eco de las palabras de Alex. También estoy convencido, ¿no? Que realmente iniciamos los mejores 5 años. De los 11 años se ha acompañado el proceso de 7. Que son los años en los que estoy en este negocio, en la compañía. Y la verdad que hemos visto cómo la empresa ha mejorado. Y algo que a mí me encanta de este negocio, que me encanta la filosofía de la empresa. Y disculpenme, voy a cerrar el chat porque si no es imposible que podamos prestarle atención a esta información. Es muy importante. Entonces, para que nos enfoquemos 100% en lo que vamos a compartir. Les decía que algo que a mí me apasiona de este negocio y me encanta de la filosofía de la empresa. Y que he visto lo que sucede generalmente en la industria, en otras compañías y demás. Y es que la empresa, ella maneja un eje central del negocio sobre el cual ha construido, obviamente, este imperio. Y es un eje que no ha cambiado en su esencia. Simplemente ha mejorado. Le han ido agregando herramientas. Ha ido mejorando en números, en porcentajes, en bonificaciones. Pero la esencia sigue igual. Es como una forma de administrar este negocio. Las personas que están, obviamente, en la directiva, el señor presidente. Y yo veo con frecuencia como muchas compañías lanzan productos al mercado o lanzan estrategias de salida al mercado. De lanzamiento al mercado con, por lo general, planos de compensación muy agresivos. Que luego, a los seis meses al año, tienen que modificarse. Porque lo hacen con la intención de atraer un gran público de inicio. Pero luego acaban destrozando el negocio de personas que han confiado en esa iniciativa. Y la compañía es todo lo contrario. La compañía lanza una base de negocio, un eje, por decirse, una columna. Y le va mejorando, le va mejorando, le va mejorando. Es lo que yo he visto en los últimos siete años. Y yo inicié cuando el negocio era exactamente igual a cuando se lanzó en el 2010. O sea, del 2010 al 2014 no había cambiado nada. No había, por decir así, evolucionado mucho. En comparación a lo que vimos evolucionar del 2014 para acá. Y realmente, estos 11 años han sido de mucho crecimiento, de mucha felicidad. Y los que vienen van a ser aún más. Entonces, vamos a compartir la primera gran noticia. Como ya saben, o sea, acá entiendo que todos ya saben. Esto no es novedad. Simplemente vamos a repasar para que se entienda y que quede claro. Es que ha finalizado la primera ronda de emisión de títulos. Y ha iniciado la segunda ronda. Bien. Como ustedes pueden observar en sus certificados, de sus títulos, aquí viene la información de la ronda. A partir de ahora, los nuevos contratos que se pueden celebrar ya son contratos de la segunda ronda. Todo dentro de la misma emisión, pero dividido en bloques. La compañía lo puede hacer y cada bloque puede tener características particulares. Bien. Entonces, inició la segunda ronda. ¿Y cuáles son las características particulares de esta ronda? Y quiero, antes de hablar un poquito de las características, primero felicitar a los visionarios, a los emprendedores, a las personas que tuvimos la felicidad de comprar en esa primera ronda, de hacernos de SNs en la primera ronda. Porque uno de los primeros beneficios, y creo que de los más importantes y significativos, es que cada SN de la primera ronda se podrá intercambiar por una acción al momento de la conversión. De la segunda ronda, la primera característica es, cinco SNs, cinco títulos, se van a intercambiar por una acción. Entonces, yo quiero, por favor, que si están en su casa y son de la primera ronda, las personas visionarias que compraron en ese momento, que se regalen oferta. Fuerte aplauso a ustedes mismos. Sí, obviamente, esto es para festejar. Fuerte, fuerte aplauso para ustedes. Sí, sí, lo hice y compré títulos de la primera ronda, la cual ya no está disponible, ya se cerró. Lo único que se puede hacer es comprar títulos de los contratos que ya tengas en abierto. De la primera ronda. Nadie podrá comprar contratos nuevos en la primera ronda. Eso ya no es posible. Ahora, ¿qué características tiene esa segunda ronda? Vamos a hablar un poquito también, obviamente, del objetivo, ¿no? El presidente fue muy claro e insistió mucho durante la conferencia y decía, esto lo hacemos obviamente, primero, pensando en las personas que ya han comprado títulos con nosotros. Pensando en su futuro, pensando en su protección y en su seguridad. Así lo decía, ¿no? Y ahora yo estoy seguro que ustedes van a entender un poquito más a qué se refiere con estos conceptos. Entonces, el primer beneficio característica que vemos en la segunda ronda es que en lugar de un 14%, el porcentaje anual que generan los títulos es de un 18%. El siguiente beneficio que realmente detonó las redes sociales, explotó por todos lados y la gente realmente se puso muy feliz, es la posibilidad de comprar esta segunda emisión al precio inicial. De la misma forma que se lanzaron los títulos en la primera ronda en el año 2017 y tuve la felicidad de estar en Alemania en ese evento, de recibir toda esa información, de no entender nada, porque no entendí nada ese primer día, ni el segundo día, ni el tercer día, no entendí nada. Pero lo que viví fue el proceso de pre-lanzamiento, o sea, esa etapa en la que estamos ahora, donde poquitas personas en equipo, les puedo decir, apenas 32 personas que me acompañaban a ese evento en Alemania, estuvieron ahí y compraron en ese momento esos títulos, sin saber, sin entender mucho, pero vimos cómo en el momento que se lanzó el programa, en ese mismo día, yo generé 11.000 euros de ganancias de fractal y para mí era un montón, era una cantidad, porque no estábamos acostumbrados a ver esas bonificaciones en esa magnitud en ese momento. Estamos hablando de esto hace tres años y medio en Alemania, y fue lo increíble y que generé poquito por no saber ni siquiera cómo posicionar, porque no habíamos entendido nada, lo dejamos así medio como que al azar, y bueno, se dio lo que se dio. Pero vimos eso y tuvimos la felicidad de comprar a 10 euros y de ver cómo el precio fue creciendo a lo largo de estos tres años. Ayer uno de nuestros líderes de Brasil en la sala mencionaba y decía, en algún momento en tu vida te sentiste en esa situación en la que te preguntás a vos mismo, ay, ¿cómo haría todo diferente si me dieran una segunda oportunidad? Ay, si tuviera una segunda oportunidad, ¿qué podría hacer? ¿Cómo haría esto si tuviera la posibilidad de tener la segunda oportunidad? Yo les pregunto, ¿alguien en algún momento se sintió en esa etapa de su vida en la que pasó una situación y ya pasó, no puedo volver el tiempo atrás, no puedo hacerlo de nuevo, y que realmente quisiera tener la segunda oportunidad de hacerlo y hacerlo esta vez diferente. ¿Alguien ya se ha sentido así? Bueno, la vida por lo general no regala segundas oportunidades. Pero Global Intergold te la acaba de dar. Nuestra plataforma Givos te la acaba de dar. La segunda oportunidad, ¿para qué? Para que realmente aproveches. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de este lanzamiento, o podemos decir este pre-lanzamiento de segunda ronda? Es que ahora ya tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la referencia de lo que ha pasado en los primeros tres años. Y lógicamente, la tendencia es a que esto se pueda hacer mucho más rápido y mejor. Entonces, eso por un lado, al final van a ver que me hacen preguntas sobre esto, las voy a contestar también, ¿cuál es el objetivo? Esto no es, no lo vean como una promoción, vamos a hablar de eso, pues una de las preguntas que me hicieron, no es una promoción, es simplemente una estrategia. ¿Y por qué la compañía toma este tipo de estrategias? Porque ya tiene un plan, un objetivo definido, que es salir de una oferta pública inicial. Y lo que necesita hacer la empresa en esta etapa, previa al lanzamiento de la oferta pública inicial, es fortalecer mucho más el negocio. ¿Cómo se fortalece el negocio? Trayendo más gente que tenga interés en invertir en el negocio. Más suscriptores, más clientes, más socios comerciales. Todo lo que le genere más interacción a la plataforma, ¿qué hace? Hace con que el negocio se valorice. Si se valoriza el negocio, ¿qué pasa con los SNs que compramos en la primera ronda? Obviamente, también ganan valor. Gana valor nuestro negocio, gana, fortaleza nuestra salida al mercado, y la salida al mercado, obviamente, será más exitosa. Cuanto más crecimiento tenga el negocio. Ahora, yo les pregunto, ¿qué sienten ustedes? ¿Será que esto puede impulsar a que crezca el negocio? ¿Sí o no? ¿Sentido común? Creo que no hace falta ni siquiera contestar, ¿no? Sabemos. Esa fue una de las grandes novedades y la primera que se lanzó. La segunda fue el Mystery Box. El Mystery Box, básicamente, fue una promoción que se lanzó en el mes de mayo y junio, donde las personas que compraron tokens, o posicionaron tokens en el C, vamos a poner a alguien que hizo un 25 por 25 en B, ganó un token en C, ganó un Mystery Box. Vayan a su oficina virtual, donde aparece el botoncito del Mystery Box, van a ver si lo tienen, ¿no? Quienes hayan adquirido tokens o posicionado tokens, van a tener una cajita por cada token. ¿Qué me permite hacer esa cajita? Es un código que lo que hace es fijar el precio del contrato. Ustedes vieron cuando ustedes firman un contrato y lo pagan, tienen, incluso viene en el acuerdo de preventa, viene que el precio se va a fijar por 60 días. ¿Están de acuerdo o no? Y durante 60 días puedo mantener el precio al que pagué el contrato. Bueno, el Mystery Box lo que hace es extender 30 días más. Nos da 90 días. Y eso es muy bueno, primero porque la persona puede hacerse de más títulos con ese precio especial, porque el precio va a subir en 90 días, no va a estar a 11 euros, no va a estar a 12 euros. Entonces va a subir, pero yo puedo seguir comprando. Y es muy bueno para aquellas personas que están acumulando puntos para los premios de fractal. Porque los premios de fractal se alcanzan a través de los títulos que la gente compra de nuestra estructura en sus contratos en abierto. Entonces, títulos que se compren, perdón, que quede bien claro, que se compren con las ganancias de combinaciones, con los bonos y premios que la empresa nos da, eso obviamente no cuenta. Bien, Mystery Box es eso. La siguiente gran novedad que también viene a revolucionar el negocio y quiero dejar muy claro, como les decía, la manera de dirigir este negocio, cómo lo hace la compañía, porque muchas personas me han preguntado, ¡ay, lo que teníamos cambió todo! No vi más mis tokens, se desaparecieron mis tokens. Decían, no, no lo estás viendo en la página, tenés que encontrar. Pero bueno, como les digo, la empresa no cambia lo que es la base del negocio y todo como lo teníamos permanece igual. El fractal, tal cual con sus seis tableros, permanece igual. Lo único que hizo la compañía fue agregar dos tableros o un sistema llamado amplificador de potencia, o el board amp, que lo que hace precisamente es eso, amplificar la potencia del fractal. Si el fractal ya era un programa potente y poderoso, imagínense lo que se viene ahora, ¿no? Y vamos a mostrar un poquito para que ustedes entiendan cómo funciona. Entonces, lo primero que quiero hacer claro es lo siguiente, no cambia nada de lo que teníamos, simplemente se agrega una herramienta que impulsa mucho más el negocio, impulsa para aquellas personas que lo sepan aprovechar, como siempre, siempre lo digo y lo repito, la empresa puede darte todas las promociones, puede darte todos los beneficios, los descuentos, las herramientas, los amplificadores, los potenciadores y los aceleradores. Pero si tú no los usás, es como tener un Ferrari en casa con la llave puesta y no subirme y no salir a disfrutar una vueltita en el carro. Es lo mismo, más o menos es lo mismo. Mejor no me subo. Bueno, esto es lo mismo y a ver los que se quieran subir, estoy seguro que lo van a disfrutar en grande. Ahora bien, les decía, esta imagen quiero que se la graben y si quieren, tómenle foto y vean este número, porque esta imagen me la mostraron en el año 2017, cuando estábamos en Munich, se mostró esa imagen y nosotros nos parábamos de pie, aplaudíamos y nos decíamos, qué impresionante el potencial que tiene. Y esto lo que hace es calcular el potencial de un token que inicia por A, pasa por todos los tableros. Ustedes saben que un token, cuando hace su máxima combinación en cada tablero, genera un siguiente token en el siguiente tablero y un token en su propio tablero. Entonces, lo que hace este cálculo, que no se hace a mano ni de cabeza, lo hace la compañía con las proyecciones y herramientas que tienen y ellos lo pueden hacer con las personas que crearon este sistema, calcula el mejor de los escenarios, claro, la mejor de las situaciones, de que este token pasó por todos los tableros y con los tokens y extra tokens que ha generado, cuál es el potencial de ganancia que tiene. Y el potencial total, creo que el presidente hace énfasis porque dice total, total, dos veces, es 1.367.250 bonus de fractal. Bonificaciones de fractal. Y nosotros veíamos eso y decíamos, wow, es impresionante, está genial. Claro que sí, obvio que está increíble. Ahora, el potenciador o el amplificador de potencia, como quieran llamarle, el board amp, van a ver a qué números lleva este potencial. Como lo mencionaba el presidente, esto, claro, es en el mejor de los escenarios, en la mejor de las distribuciones, haciendo las mejores de las combinaciones. Ahora, que hagas un 10% de eso, que no lo hagas al 100, que hagas un 10% ya es interesante, claro que sí. Pero vamos a hablar un poquito acerca del potencial de ese amplificador. Lo que la compañía entendió a lo largo de estos tres años y lo que nosotros ya hemos entendido hace un par de años también de la experiencia, es que de verdad, el negocio comienza en el tablero C. Yo respeto, por favor, y no se malinterprete, respeto las estrategias de equipo, respeto que hay personas que hacen estrategias de colocar todo en A y en B para el inversionista, para que recupere rápido. Yo, en lo personal, Oscar de Carlos, no estoy de acuerdo con eso, nunca estuve. O sea, estuve al principio porque lo hice y cuando vi lo que era y lo que generaba, dije, no, no hay... O sea, no tiene ningún sentido. El inversionista que invierte en esto invierte por la rentabilidad del 18%, invierte porque quiere ver una valorización a futuro, porque le apuesta a que esto pueda salir y tener éxito al mercado, en fin, por diferentes razones. Y realmente, al hacer esto, lo que estamos haciendo es matando al desarrollador. Al desarrollador. Entonces, la compañía también se dio cuenta y dice, no, hay una acumulación de tokens en A y en B que ya no van a generar ningún resultado cuando el negocio realmente comienza en el board C, en el tablero C, y de ahí para adelante. Entonces, ¿qué dice la empresa? Bueno, hay un camino para que nosotros podamos llegar al C más fortalecidos y más rápido. Eso dice. Y hay que tener visión, por favor, a la construcción, al desarrollo del negocio. No pensar en lo que voy a ganar ahora con dos personas, sino lo que voy a ganar desarrollando, construyendo este negocio. Por eso es lo más importante. Y por eso nos dan esa herramienta que se llama board AMP, que básicamente son dos tableros. El tablero 2C, al cual tenemos acceso comprando un paquete, que les voy a hablar de cuáles son los paquetes, y el tablero 2C7, que es un tablero realmente que tenemos acceso haciendo un 25 por 25 en este tablero anterior. O sea, no lo podemos comprar, no vamos a poder comprar, al igual que el F, es como anticiparnos al F que estaba un poquito más largo para llegar, bueno, tenemos ya la experiencia previa en este 2C7, y son tableros que tienen algunas características de las cuales les voy a mencionar. La primera, vamos a hablar de las combinaciones y ganancias, y tokens y extra tokens que generan, en este caso tokens de transición y todo eso. Miren, la combinación, o sea, la ganancia total que genera un solo token, no los tres tokens, un solo token, en el tablero 2C, el primero que podemos comprar, es de 2250. Y como pueden ver, la ganancia más fuerte se libera en la última combinación. ¿Por qué la compañía hace esto? Con el objetivo de que la gente, porque no sé si les pasa en sus países, acá en México casi no pasa, en Uruguay estoy seguro que casi tampoco, acá la gente no es así. Que la gente se gana un poquito de dinero y ya se olvida del negocio, ya me voy a gastar ese dinero, a disfrutar, a vivir la vida, y cuando me quedo sin dinero regreso, ¿no? Entonces, ah, cuando me hice un 12 por 12, un 18 por 18, ya agarré un dinerito, ya me lo voy a reventar y dentro de 2, 3 meses me acuerdo que tengo negocio y vuelvo porque necesito más plata. ¿Qué hizo la compañía? Dicen, no, vamos a trabajar para que se esfuercen y que puedan llegar a la meta máxima y ganarse todo ese dinero junto. Y una vez que genero esa combinación máxima del 5 por el 5, ¿qué gano? Un token en el A, ¿qué más gano? Un token en el tablero C, tradicional, y un token en el 12-7, en el siguiente tablero que es el que les voy a hablar a continuación. ¿Este tablero qué genera? Genera en total 2.500 euros de ganancias de fractal, 2.500 bonus de fractal, esa es la palabra correcta, ¿bien? 2.500 bonificaciones de fractal con el mismo concepto que el tablero anterior, genera 5 tokens en el tablero A, token extra, genera 7 tokens en el tablero C. 7 tokens en el tablero C, o sea que no son solo 2.500. Piensen, ¿cuánto vale un token en el tablero C? 250 euros. Ustedes ahí ya van a haber colocado 8 tokens. ¿Cuántos son 8 por 250? Estamos de acuerdo que son 2.000 euros, ¿no? Entonces, ¿cuántos generamos? ¿Cuántos generamos acá? Prácticamente, si consumamos todo el beneficio que nos da, no son solo 2.500, sino todo ese beneficio que me va a potenciar mucho más a futuro cuando siga y continúe desarrollando mi negocio. Básicamente, y en resumen, ¿qué es este amplificador? Es una forma paralela de entrar al fractal. Un camino, ¿puedo optar por el camino anterior? Sí, lo puedo hacer, me va a tardar más tiempo, puedo tener menos efectividad de los tableros C en delante, que es donde realmente se gana dinero, o puedo optar por la vía del potenciador que voy a ingresar. El trabajo es el mismo, recomendar personas, lo mismo que hacemos, nada más que el resultado va a ser mucho mejor. Así de simple, ¿no? ¿Y cuán mejor va a ser el resultado? Fíjense el potencial. Yo creo que los números no mienten. Siempre digo, personas pueden decir cualquier tontería, pero los números no mienten. Este valor que ven acá, 9.495.120, es el mismo cálculo que se hizo cuando les mostré la imagen de 1.300.000, nada más que de un token que empieza por 2 C Word y hace todo el recorrido, todos los tokens que genera, y esos tokens, obviamente, pasando por sus máximas combinaciones. ¿Cuánto es el potencial? Vamos a hablar de números redondos, de 1.3 millones a 9 millones y medio. ¿Hay una diferencia o no? ¿Hay potencial o no? Y quizá hay gente que le asuste hablar de estos números, pero es algo que uno tiene que empezar a cambiar el chip en la mente, porque el primer, la primer pobreza, créanme que está en la cabeza, en la mente, y cuando nuestro cerebro no compagina con estos números, jamás y nunca se van a acercar esas cifras, esas cantidades a nuestra vida. Yo se los digo por experiencia propia. Yo era una persona que hace unos años atrás y a mí me hablaban de ganar, así, literal se los digo, en mi país, me hablaban de ganar 2.000 euros por mes, yo sería la persona más feliz del mundo. Si les cuento algo, les voy a contar una anécdota, de algo que me pasó y que me criticaron un montón, yo me anoté para un cargo, cuando estaba en el ejército me anoté para un cargo porque estaba haciendo la carrera militar, pero ofrecen un cargo público. En Uruguay se estira mucho que si uno es funcionario público, como que tiene eso mucho estatus, ¿no? Y estando un cuarto año de la carrera militar siendo abanderado del pabellón nacional, que es, por decir así, una referencia dentro de lo que es la carrera, hacen ese llamado a concurso, bueno, muchísimos compañeros míos se anotaron, yo me anoté también, y me anoto a un cargo para ganarme lo equivalente a un sueldo de más o menos al día de hoy 1.200 dólares por mes. Era un cargo en una oficina de una... No me acuerdo, tipo como el que va escribiendo todo lo que se va mencionando en las reuniones. Eso es lo que iba a hacer. Yo me anoté a ese cargo. Recuerdo que después me criticaba, decía, no, porque se anotó para servir café en el Palacio Legislativo, porque también ofrecían un puesto para servir café. ¿Qué? Si me pagaba eso, también, pero tranquilamente me iba a poner allí la corbatita y a servir café con todo el orgullo, sin ningún problema, no hay ningún desmérito en eso. Pero a lo que voy, cambia la mentalidad. Yo en ese momento pensaba, no, si yo llego a ganar acá en Uruguay 1.500, 2.000 dólares por mes, como decimos, soy Gardel. Hoy por hoy, me llegas a poner que me voy a ganar 1.000 dólares por semana y ya me pongo a llorar. ¿Me entienden? Entonces, son cosas que uno tiene que cambiar ese chip. No tengan miedo a estos números, el potencial de nuestro negocio. Y tú tienes que apuntarle, obviamente, a los números grandes. No pensar en la mediocridad del, ah, voy a ganar ahora, para el día a día. O sea, yo sé que hay la necesidad, lo entiendo, porque lo viví muchísimas veces. Pero que tu mente, que tu esencia, que tu corazón ya esté a otro nivel, por favor, vibrando a otro nivel y vas a ver que los resultados van a ser distintos. ¿Cuáles son los paquetes? ¿Cuáles son los paquetes para iniciar en este amplificador? Hay dos grupos de paquetes. Paquetes para quienes empiezan de cero o no tienen token en C. Repito, paquetes para quienes empiezan de cero o no tienen ningún token en C. Y hay un grupo de paquetes que es para las personas que ya tienen tokens en C. ¿Cuál es el paquete para los nuevitos? O los que no tienen token en C. Quiero pensar, si una persona no tiene token en C, todavía es nuevito en el negocio. Entonces, para los que son nuevitos, ¿cuál es el paquete o los paquetes? Tenemos el paquete 3, el paquete 7 y el paquete 15. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque es la cantidad de tokens que te van a dar en el tablero 12. Sencillito, el paquete 3 te da 3 tokens en el 12 y cuesta 599 euros. El paquete 7 te da 7 tokens en el tablero 12 y cuesta 1149 euros. El paquete 15 te da 15 tokens en el 12 y cuesta 2149. Yo en lo personal sugiero, en principio, en primera instancia, en la medida de lo posible, olvidarme del paquete 3. Pensar del 7 en delante. ¿Por qué les digo eso? Yo sé que a veces no es sencillo porque no tengo el recurso y todo lo que quieran. Les digo eso porque por falta de información, por falta de conocimiento, nosotros, cuando iniciamos el programa Fractal en el 2017, a mí me pasó que en los primeros tableros, o sea, naturalmente, en el A y el B nos posicionamos con más tokens, pero en el C, en el D y en el E no tuvimos la posibilidad de poner, o sea, no pusimos porque no entendimos que el negocio se iba a mover hacia ahí. Y de verdad, arrancar con 7 tokens es una diferencia abismal que empezar con 3. Es una diferencia abismal en las ganancias. Entonces, aunque sea un poco más de sacrificio que todavía tenemos días para trabajarlo de la propia plataforma, o sea, tenemos todavía más de 25 días. En 25 días, perfectamente, cualquier persona que se ponga a la meta tiene que generar más de 2.000 euros acá para comprar esos paquetes. Entonces, no hay excusas. No hay excusas. Si tú me dijeras, no soy nuevo en el negocio, recién voy a empezar, todavía ni tengo mi plataforma activa, puedo llegar a entenderte hasta por ahí nomás. Pero la persona que ya está en el negocio, que ya tiene las herramientas, o no es a trabajar. Tres que traigan a tres en el sistema Goal Set, ya estás, ya tenés ahí para el paquete más grande. Entonces, hay que ver, hay que cambiar un poquito el orden de los pensamientos y se eliminar el no puedo y ya pensar, tiene que ser ese paquete sí o sí. El que quiera, ojo, repito, esto no es obligatorio tampoco. No es obligatorio aprovechar este potenciador. Si la persona quiere seguir por la otra vía normal, no tienen la obligación de hacerlo. Es otra pregunta que me hicieron y la voy a contestar ahí al final cuando vengan las preguntas. Ahora, el paquete para los que ya tienen token en C, ¿cuál es? Tenemos Elite 3, Elite 7 y Elite 15. ¿Adivinen por qué lleva esos nombres? Porque son los tokens que te da en los tableros 12, cada uno de ellos. Por cierto, no les mencioné, los paquetes, estos paquetes, el 3, el 7 y el 15, también cada uno de ellos trae 3 tokens en el A. Por favor, eso que quede claro. Además de los tokens en el 12, vas a traer 3 tokens en el A. Y los paquetes Elite, se entiende que la persona ya tiene tokens en C, es porque ya tienen el A, entonces nos enfocamos ¿en qué? En 12, 3 tokens, el paquete Elite 3, 7 tokens en Elite 7 y 15 tokens en Elite 15. ¿Cuáles son los valores de inversión? 499, el más barato, 999 el del medio y 1999 el mayor. Para que tengan una idea, algunos líderes ya están manejando la estrategia de comprar 2 o 3 de estos paquetes, para no tener 15, sino 30 tokens. Fíjense lo que es visión y entender del negocio, pero bueno, les comento nada más como información. En resumen, un token 12, después de haber hecho la combinación 25 por 25, ¿qué es lo que te dejó? ¿Qué es lo que te generó? 2.250 bonos de fractal, un extra token en el tablero A, un token de transición en el tablero 12-7 y un token de transición en el tablero C tradicional, el viejo. Y el token 12-7, después del 25 por 25 que hizo, te generó 2.500 bonos de fractal, 5 extra tokens en el tablero A, 7 tokens de transición en el tablero C, el C tradicional. Y además, a ver si ya viene por acá, por si fuera poco, el board AMP tiene una promoción especial, que es este reloj. Las personas que hagan la combinación 25 por 25 horas en los próximos 30 días, van a tener acceso a este premio. Y ustedes dirán, ah, sí, pero es un relojito, ¿no? Sencillo. No es el reloj, no es lo material. Porque ya vi, hay personas que me dicen, ah, sí, me decían uno el otro día. Y no hicieron un reloj también para hombres, me decían. Ok, no sé si para mujer o para hombre, para mí, es un reloj, está elegante y no es solamente el hecho del reloj. Es el reconocimiento. Es lo que representa o puede representar en tu negocio si tú realmente querés aprovechar esa ventaja, esa oportunidad. ¿Por qué? Porque el que te llamen en Cancún, al escenario, porque te ganaste un premio, el que tú hagas un, le pides a otro que va contigo ahí, no sé, ahí van juntos, y dicen, no, mira, cuando me llamen ahí que pongan mi nombre en la pantalla, quiero que me filmes subiendo a recoger mi reloj. Usted tiene noción de lo que eso vale en tu negocio. ¿Sabes lo que eso significa? Más allá de cómo se siente uno, porque se siente bien, el ser humano tiene la necesidad de ser reconocido. Pero hay que verlo, obviamente, como lo que es, la oportunidad que es. Es el premio más fácil que creo que ha puesto la compañía para ganárselo rápido, y es una meta que está ahí que te la puedes ganar. 25 por 25, en los próximos 30 días vas a tener ese reloj. Prestar Premium, que es otra de las novedades que se anunció. ¿Qué es el Prestar Premium? Déjenme tratar de explicarlo de una forma sencilla antes de que vean la siguiente diapositiva. El Prestar Premium es básicamente un premio que te permite ganar bonificaciones por los nuevos contratos que tú compres. A ver si lo pongo de un ejemplo que se entiende. ¿Vieron esas promociones unos días que por patrocinar un directo de 1800, nosotros nos ganábamos 1800 también? ¿Y para qué usábamos esos 1800? Para comprar títulos de los contratos que estaban en abierto. Este Prestar tiene una característica parecida, nada más que no es sobre los directos, sino sobre las compras que yo haga. Ejemplo, compré un contrato de 1999, automáticamente voy a recibir 1999. ¿Cuál es el máximo potencial que puedo recibir? Es la cantidad que tengo hoy por hoy. Donde dice capital, mi capital en SN es de la primera ronda, lo que tengo es lo máximo que puedo recibir. Ejemplo, si ahí tengo 3.000 euros, yo puedo recibir hasta 3.000 euros del premio Prestar. Acá en la imagen viene esto, miren, te pongo un ejemplo. Si tú tienes 2.000 euros del premio potencial y compras un paquete de 999, vas a recoger 999 del premio, del bonus, que vas a poder usar solo para comprar títulos de los contratos abiertos y todavía te van a sobrar ahí 1.001 euros. ¿Y por qué te sobra eso? No sé, por si se te ocurre comprar otro paquete de 999, te ganás nuevamente y todavía te sobran 12 euros más. Ese es el premio. Así funciona. Si lo miran en la plataforma, como les digo, ¿saben cuál es la mejor forma de probar estas cosas? Compran el paquete, reciban el premio. Van a verlo. Ah, mira que esto es súper sencillo, ¿por qué no empecé por ahí? O lean en el back office porque todo viene por escrito ahí también. Y en resumen, básicamente esas son las novedades. Además, como plus, como plus también, vean en donde dice Premium FPC, porque la cantidad de CNs que tenemos, la cantidad de CNs que tenemos, cantidad de CNs, no valor, también se nos acreditó en Premium FPC. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Comprar títulos de contratos en abierto. Es una pregunta que me hicieron también porque la voy a contestar ahora, pero bueno, vamos a las preguntas para poder aprovechar el tiempo acá. En resumen, esas fueron las novedades. Voy a compartir acá las diapositivas. Espero que lo estén viendo también por Facebook y sobre todo va a quedar grabado. Pero ahora es importante porque solamente hay muchas preguntas que ustedes las tienen. Las preguntas las copié textual como me las hicieron. Algunas, voy a reformularlas acá porque realmente hasta se preguntan un poco, somos a veces complicados hasta para preguntar. La comunicación es importante y ser lo más claros posibles también. Entonces, las preguntas. Empecemos. Déjenme parar de compartir acá un poquito. Solo un segundito nada más. Ahora sí. Vamos por las preguntas. Bien. Me preguntaba por acá Gastibullo, Gastibullo, arroba Gastibullo. Me decía, ¿cómo se fusionan? Déjenme moverlos porque si no, no voy a poder derribar. ¿Cómo se fusionan el round 1 y el 2? El 1 y el 2. ¿Qué determina el precio del round 2? Bien. ¿Cómo se fusionan al momento de la salida al mercado? No van a ver, en el momento de la conversión no van a ver dos tipos de acciones. Todas se van a convertir en una sola acción. Esa es la fusión que tienen ambas rondas. ¿Y qué determina el precio del ECN? Obviamente, la suba del precio del ECN va a ser determinada por los mismos factores que determinaban el precio del ECN en el primer round, que es la cantidad, o sea, la capitalización del negocio, por supuesto, parte de esa base, la cantidad de suscriptores, la cantidad de personas que compran títulos a nivel mundial, la cantidad de transacciones que se hacen en la plataforma de compras de oro, de suscripciones, en fin, todo eso obviamente afecta al crecimiento del negocio y por consecuencia el precio de los ECNs. ¿Bien? Ahora, voy a seguir acá. Siguiente pregunta, también de él, de la misma persona. ¿Los bonos generados en el round 2 también incluyen compra de oro? Entiendo que la pregunta que me está haciendo es lo que presentamos siempre. Generé 1000 euros en fractal. 500 van a comprar títulos y 500 puedo cambiar por oro o en su defecto recibir en dinero. Exactamente, eso sigue igual como antes. La misma regla, por decir así. Por acá, arroba lobbygold. Dice, los directos de directos quedan en la estructura si mis directos no compran board amp. ¿Se entienden a la pregunta? Yo entendí porque la leí tres veces más o menos, pero claro, quedó un poco medio trabalengua y los directos de los directos sí quedan en la estructura sin mis directos. Quiero explicar cómo va la regla. Tenemos 30 días para comprar. O sea, 30 no quedan 30, quedan 27. Entonces, en estos 27 días no importa si tu directo compró antes o después, no importa. Lo importante es que si tú tenés estructura y querés aprovechar esa oportunidad que te posiciones. En el tablero van a ver, van a posicionarse, le van a liberar los tokens, usted va a poder posicionar todos sus tokens, van a poder sacarlos, volver a posicionarlos durante este periodo. Lo importante es que para cuando llegue el cierre tengan sus tokens posicionados y ya la dirección de sus directos, de sus frontales, digan, bueno, quiero que fulanito venga para acá, menganito para acá y dejar eso ya reservado. Si lo hacen en la plataforma es muy intuitivo, es simple, no tiene misterio. Quiero que lo vean. Lo puedo compartir en mi pantalla, voy a parar porque quiero que quede claro esto. No voy a parar de compartir nuevamente. Ahora sigo con la pregunta de los directos de mis directos, pero voy a compartirlo para que se vea porque sí hay gente que tiene dudas. Yo digo, la mejor forma es haciéndolo, pero cuando les muestra esto seguramente muchos van a quedar tranquilos porque dicen, ah, Oscar, es que no compré y ya tengo directos que quieren comprar y les dije que no. No, el precio está subiendo, o sea, cuanto más te tardes peor va a ser, ¿no? Entonces, quiero mostrarles esto para que ustedes vean y estén tranquilos. El precio sigue subiendo, sin embargo, en este caso, los tokens los puedo posicionar y reposicionar. Miren, voy a mostrarles acá de mi plataforma y ustedes me avisan cuando lo vean. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Ven, este es un paquete que compré nada más para probar, 1999, 15 tokens y ver cómo funciona porque voy a estar acá en esta conferencia y no sé qué es lo que voy a decir entonces para dejarlo claro, ¿no? Yo no los posicioné pero si quiero hacer clic acá y empezar de nuevo, miren lo que pasa. Ok, empiezo de nuevo. Listo, y empiezo a posicionar otra vez. Puedo jugar con eso. Van a ver que ahora bueno, por lo menos ojalá todos los talegos sean así, no hay que estar esperando aquella rodita que cargue, que cargue dos veces, en fin. ¿Vieron como la empresa mejora en todo? Están esos detalles. Bueno, voy posicionando acá, voy posicionando todo y una vez que posicione todos mis tokens, ahí recién puedo empezar a dar dirección a las personas que sean frontales en mi estructura. Entonces, miren, déjenme terminar acá y les voy a mostrar eso para que se entienda y que quede muy claro porque esto sí, una vez que se lance el tablero funcionando después del lanzamiento, como haya quedado, o sea, si no le diste dirección, se va a posicionar conforme las reglas del fractal y ahí ayudar al cuartito, no hay nada que hacer, como les digo, tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, por ejemplo, vengo acá, voy a poner acá mi equipo y acá me aparecen todos los frontales, los directos, todos los directos que tengo, obviamente, voy a ir eligiendo ahí a quién voy a registrar. obviamente puedo elegir, se ríen, claro, obviamente hay que trabajar para llegar al nivel 9, no te creas que vas a hacer, ah, voy a hacer 20 directos y ya voy a llegar, por supuesto que no, hay que echarle ganas, pero bueno, lógico que hay muchas personas registradas hace mucho tiempo que no están activas en el negocio, pero es importante frontalizar, chicos, esos que queden, ya que lo ven, entonces, por ejemplo, no sé, voy a posicionar acá a Sean, ahí lo posicioné, que es un frontal, listo, ah, me arrepiento hoy y lo quiero sacar, lo quito, mañana lo quiero posicionar acá, bueno, tengo 30 días, después de posicionar a Sean, no tengo más tiempo, por eso les digo que compro el paquete y van a empezar a ver, van a empezar a jugar con eso, volvemos a las preguntas, ya estoy terminando y no se preocupen, no sé que iba a demorar más, déjenme conectar esta cosa, voy a conectar sin batería, uh, Jana me llevó el cargador, bueno, si Jana está en la sala y quiere traerme el cargador, le agradezco, por favor, déjenme ponerlo por aquí, solo un segundito, vamos a compartir nuevamente las preguntas, aquí están, un segundo, no se me vayan, no se me pierdan, sé que es tarde, pero bueno, todavía quedan las preguntitas y es importante, entonces, ¿los directos de directos quedan en la estructura? Sí, todos mis directos van a quedar en mi estructura si yo me posicioné y les di dirección, si por ejemplo, yo no me posiciono, mis directos sí compran el paquete, van a seguir al primero de la línea ascendente, si yo me posiciono y mi frontal no se posicionó, pero su estructura sí, su estructura me va a seguir a mí, esa es la regla, la misma regla que siempre tuvo el fractal. ¿Qué más tenemos acá? Lore Borsato dice, no tengo muy claro cómo acomodar los tokens, bueno, y mi pregunta que le hago a Lore es la siguiente, no sé si tus tokens o los tokens de tu estructura, porque si es tus tokens ahora, ya viste cómo es el sistema, te acabo de mostrar, pero si es los de tu estructura, eso sí es un poquito más estratégico, hay que analizarlo bien, yo la recomendación que te doy, Lore, es que hables con tu línea ascendente, con algún líder que tenga experiencia y que te pueda explicar cuál es la mejor distribución para obtener el mejor rendimiento, porque eso sí no te lo puedo explicar acá, porque cada caso es un caso, hay que analizar tu estructura, cuáles son las líneas fuertes, cómo distribuirlas para obtener un mejor rendimiento, un mejor resultado, entonces eso sí, por favor, es un tema muy importante, es una pregunta muy buena para que la hagamos al año piso y si tenemos dudas, no posicionemos por posicionar, yo hice todo mal en el 2017, posicioné todo mal, entonces, por eso le digo y me salió caro, varios miles de euros que dejé de ganar. Ahora bien, Verónica Rodríguez dice, el valor a 10 euros, es una promoción por tiempo limitado o es una nueva etapa, creo que ya vieron, el precio está en once y pico, no es una promoción por tiempo limitado, es una nueva etapa, es parte de las características de la segunda ronda de emisión de CNS. Dani B. Baez y alguien más acá, no sé cómo pronunciar, me preguntaron, con lo que me figura en potencial pre-start, ¿puedo comprar el paquete nuevo? No, el potencial es para que lo vayas liberando, ¿cómo? Comprando paquetes nuevos, vas a liberar, ¿y para qué vas a usar ese bono? Para comprar títulos de tus contratos en abierto, de los contratos en abierto. Dice, ya no a Ochoa, ya no a Ochoa, dice, ¿qué pasa si tengo bonos en espera? ¿se pierden? ¿los puedo recuperar? No se pierden, los bonos en espera no se pierden, de hecho te esperan un año, ya si después del año, lo que tengo entendido como opera la plataforma es que los bonos que quedaron en espera y por un año no se solicitaron porque no se cumplieron los requisitos para recibirlos, esos van al fondo del bono especial de marketing, así lo manejó la empresa cuando nos dieron la explicación, entonces sí entiendo que tenemos un año para poder utilizar esos bonos, pero no es que se pierdan porque sean de la misión anterior y con la nueva hora los perdí, no, eso todo continúa normal, como siempre, dice soy David Gómez, ok, dice si yo reservo el contrato pero no lo pago, el directo mío si lo paga, pierdo su estructura para siempre, también esta pregunta es interesante porque quizá David está pensando en que yo no compré ahora pero mi directo compre mañana, como les dije, no importa si se da todo dentro de estos 30 días, si tú compras dentro de estos 30 días no importa si él ya compró, tenemos tiempo para acomodar, si pasan los 30 días del pre lanzamiento, repito, 30 días no es a partir de hoy, 30 días desde el día que se lanzó, debemos tener 27, 26 días, si pasa, ahí sí, perdimos, dentro del fractal lo perdimos para siempre, podremos seguir recibiendo ganancias de liderazgo y todo, pero en el fractal, chau, chau, adiós. Dice Carolina Fernández, los paquetes de fractal siguen siendo los mismos o cambian para los nuevos contratos, tenemos los mismos paquetes, nada más se agregaron estos otros paquetes, pero los anteriores también se pueden seguir utilizando y firmando con los nuevos contratos. Dice Lautaro del Star, dice, ¿qué cotización se va a tomar como referencia, ronda 1 o ronda 2? Ahí yo no entiendo mucho la pregunta que me hace, si es cotización para la venta de los actuales títulos, es la cotización que aparece en la página de la ronda 2, esa es la que se toma como referencia para que tú puedas comprar títulos en la plataforma y para que la empresa te los vaya a vender. Si se refiere a la cotización al momento de la salida del mercado, eso ya es otro tema completamente diferente, es otro tema distinto, eso es el momento de la salida, habrá un solo precio de las acciones, no habrá uno u otro porque será una sola acción, o sea, un tipo de acciones, no son diferentes bloques de acciones según lo que nos explicaron. Dice Lilia Ojeda, ¿el precio de la acción de primera ronda y segunda ronda será el mismo? Exacto, creo que es la pregunta que acabo de contestar, ¿no? O sea, no habrán dos acciones, no habrá acciones de primera ronda y acciones de segunda ronda, son solo un tipo de acción, hay SNs de distintas rondas dentro de un mismo bloque de emisión pero la conversión es a un solo tipo de acciones. Y Lilia Ojeda pregunta también, ¿habrá bono especial de marketing? Muy buena pregunta, de hecho, les pido que descarguen la presentación actualizada porque todas las personas que compraron en la ronda 1 las obligaciones tal cual se les ofreció se van a cumplir, incluyendo el bono especial de marketing. Para la segunda ronda es algo que la compañía todavía lo está analizando porque aumentaron el 18% y van a ver cómo pueden implementar algo así pero como no tenemos la información clara y el tiempo es solo y no puedo esperar dos, tres semanas a que la empresa nos dé esa información, nosotros optamos simplemente por quitarlo de la presentación y al final lo que tenemos está espectacular. Y si viene eso a futuro, genial, es un agregado más y si no, no hace la diferencia. Pero fíjense porque en la presentación ya está actualizado y por favor sobre todo los que son oradores de la sala bajen esa presentación. Bajen porque la están dando en la sala. Bueno, todos porque todos estamos presentando un negocio, pero bueno, les digo. Dice Pablito González ¿en qué se diferencian los títulos del bloque 1 con los del bloque 2 más allá del precio? Bueno, ya dimos las diferencias al principio de la conferencia, ¿no? El 18% anual, la conversión de 5 a 1 eso va más allá del precio y son diferencias notorias en la emisión de los títulos, en los beneficios. Dice José Silvestre Ramírez nuestro amigo de Colombia hermano de Carmen Rosa Ramírez un fuerte abrazo también amigo que seguramente andas por ahí él dice puso esta pregunta porque seguro es una pregunta que la gente está haciendo con frecuencia ¿no? ¿Qué pasaría si no se compra el nuevo paquete? No pasa nada no pasa nada siempre y cuando tu estructura de voz para abajo no se posicione porque si ellos compran lo único que va a pasar es que ellos van a seguir a la línea ascendente ¿no? Digo ¿qué pasaría? Que estoy perdiendo la oportunidad de ganar dinero nada más el mundo no va a dejar de girar el día no va a dejar de ser día la noche no va a dejar de ser noche pero sí estoy perdiendo una oportunidad muy interesante que el negocio me está poniendo la cual yo puedo decidir libre voluntariamente si la aprovecho o no la aprovecho Dice Damián DG ya estoy terminando DG Damián dice ¿cuándo se conviertan los títulos en acciones? ¿de qué manera va a pagar la compañía? y ahí también me hizo una pregunta ¿no? digo bueno mi pregunta es ¿él se refiere a los bonos de los programas de marketing? ¿cómo va a pagar la compañía? porque lo que paga la compañía es eso son los bonos de los programas de marketing lo que yo genero por recomendar eso es lo que la compañía a mí me paga ¿cómo me lo paga? en unidades de recompensa que son puntos canjeables por oro que incluso aplicando un coeficiente los puedo canjear por euros y recibir transferencia bancaria en mi cuenta emitiendo una factura a la empresa por los servicios prestados la compañía me paga si se refiere a eso ahora si se refiere a que compré títulos invertí un dinero ¿cómo la empresa me va a pagar eso? es que no entendimos el concepto de lo que estamos comprando si yo le compro acciones a Amazon por poner un ejemplo que no dan dividendos solo tienen revalorización por poner un ejemplo me dice si dan o no dan dividendos esa es la realidad no estoy por dentro no estoy por dentro de ese mercado de Amazon por poner un ejemplo si compro acciones de Amazon no es que Amazon ¿qué me va a pagar? porque le compré sus acciones no si yo decido mañana pasado hacer liquidez de esos dinero simplemente las vendo en un mercado de acciones o sea la bolsa de valores lo mismo con los títulos la compañía no te va a pagar ni un euro por los títulos te va a dar la posibilidad de que se comercialicen esos títulos en un mercado de acciones en una bolsa de valores y si la persona decide los vende ¿quién se lo va a comprar? otra persona que tenga interés en invertir eso tiene que quedar muy claro muy claro porque vi esa pregunta me la hicieron dos veces y por eso aclaro si la pregunta es lo que te paga la empresa hoy bueno las unidades de recompensa eso va a continuar normal ¿no? y de los títulos creo que quedó claro y bueno ya estamos terminando dice ¿puedo usar los bonos para comprar títulos de un contrato nuevo? también mi respuesta depende de qué bonos se refiera yo no sé si se está refiriendo a los bonos que generaron los recursos por recomendar si son esos bonos sí si por ejemplo yo hice recomendaciones y tengo mis recursos allí en la cuenta en la cuenta liderazgo en la cuenta tengo bonos puedo utilizar esos recursos esos bonos para comprar los títulos nuevos pero si son los bonos del Prestart Premium o del otro Premium FPC que aparece ahí en Premium FPC esos bonos no esos bonos se usan para comprar títulos de los contratos en abiertos ahí tengo otra pregunta más espere por ahí Juanma.gómez le dije que puse todas las preguntas me preguntaron ahora se van a aguantar para los nuevos socios se recomienda iniciar con los nuevos paquetes o los tradicionales qué buena pregunta es una pregunta que me encanta es una pregunta de estrategia felicidades allá Juanma.gómez que ya está pensando en la estrategia estuvimos analizando y estudiando yo en lo personal después cada quien obviamente va a hablar con su líder de línea ascendente a ver qué le sugiere yo en lo personal la estrategia va a ser 1999 para empezar el paquete nuevo para que la gente llegue con fuerza imagínense multipliquen 15 tokens porque hay que pensar en el negocio en grande que vamos a detonar el 25 por 25 en todos los tokens 15 tokens que los pasemos por el proceso del amplificador multipliquen 15 por 8 tokens en C ¿cuánto da eso? ¿no? solo 10 por 8 80 más 40 estamos hablando ahí 120 tokens ¿será que con 120 tokens en C tenés fuerza para impulsar y para ganar dinero en tu negocio o no? yo creo que sí entonces esa va a ser mi estrategia los paquetes y si la persona dice bueno luego no tengo 1999 bueno que empiece con el de 599 bueno que en realidad si es nuevo va a ser 2149 ya estamos como que familiarizándonos con los valores pero bueno se entiende ¿no? el paquete 15 el IP 15 si está en el negocio el paquete 15 si no está en el negocio y si en su defecto no tiene bueno el del medio y si ya por descantado dice bueno la verdad es que me va a dar para ese por lo menos el de 599 pero sí yo en lo personal recomiendo utilizar esa nueva herramienta aprovecharla al máximo aprovecharla al máximo sobre todo por el impulso que se va a dar ahora que hay mucha gente que ya está en fractal y que eso se va a mover con gran fuerza aprovechar todo ese momento otra pregunta dice Franquito 9 ¿qué pasó con la ronda 1? ¿esos contratos no existen más? me pregunta ¿no? yo sí existe obviamente todo existe está en tu plataforma están ahí los documentos los puedes imprimir los puedes solicitar envío a domicilio eso está normal vigente y dentro del registro también lo puedes revisar como como siempre estuvieron eso digo sigue todo normal y Franquito 9 pregunta también dice bueno no sé si fue Franquito 9 o alguien no le cambié el nombre dice los que somos ejecutivos tenemos que volver a invertir repito no es obligatorio volver a comprar un paquete sea ese ejecutivo o líder 15 no es obligatorio volver a comprar cada persona sabe y elige cómo aprovechar mejor las oportunidades que el negocio y que la vida nos ponen enfrente ¿no? y por acá no sé quién pregunta dice luego del 20 de julio ¿se pueden comprar con aceleradores? no sé la verdad no sé si van a estar disponibles los aceleradores es una pregunta que se puede hacer a soporte y la otra pregunta que me hace dice esos board C o sea refiriéndose al amplificador ¿solo estarán disponibles hasta el 20 de julio? no van a estar disponibles para siempre no solo hasta el 20 tal 20 es la etapa por decir así del prestar pero están disponibles para siempre Cristian Ramírez me pregunta en el gráfico de trading le puse entre comillas porque realmente es un gráfico del precio no es un gráfico del trading aclarar porque no hacemos trading trading es comprar y vender valores acciones divisas lo que fuera criptomonedas y eso no se hace en la plataforma entonces en el gráfico del precio se refiere a eso ¿se verán reflejadas las rebajas las bajadas y subidas del precio de los ECN de ambos rounds? sí puedes ver un gráfico donde dice round 1 y puedes ver otro gráfico donde dice round 2 ahí se puede ver de hecho ya se vio la despuntada que pego para arriba también dice Liliana Rivero 70 dice ¿qué hago con el bono que recibí? es de 13 euros Liliana lo mejor que puedes hacer es comprarte un contrato nuevo en ese contrato nuevo vas a tener títulos a 11 hoy por hoy y comprarte un título más imagínate que ese título lo pueda subir a 100, 200, 300 en los próximos años es algo ¿no? que puedes hacer yo haría eso en tu lugar con el bono de 13 euros que recibiste imagino que en premio FPC por tener 13 SN cada SN te dio un bono y perfectamente los puedes utilizar para comprar contratos o comprar títulos de la segunda ronda títulos de los contratos abiertos en la segunda ronda dije que puse todas las preguntas ¿cómo es que nuestro capital se multiplicó por 5? me pregunta Cristian y si ese capital se puede usar para pasarse al round 2 bien ¿cómo es que nuestro capital se multiplicó por 5? entiendo que Cristian habrá invertido y a él se habrá multiplicado por 5 yo tuve la posibilidad de comprar a 10 y se multiplicó por 14 entonces depende si se refiere a eso y la respuesta es bueno ¿cómo se multiplicó? por el crecimiento de la empresa por el crecimiento del negocio por la expansión por la capitalización del grupo por la estrategia a unirse con Canadá con la empresa de Canadá por el aumento de suscriptores por el aumento de interacciones en la plataforma todo eso llevó a que el precio de nuestros títulos fueran subiendo por eso se multiplicó por decir de alguna forma si se puede usar ese capital para pasarse al round 2 no o sea lo que tenés en ese en el round 1 los tenés ahí al momento de la conversión puedes usar para venderlos o lo que quieras pero no se puede usar para comprar nuevos contratos ¿bien? otra pregunta Betty Betty Drozbo Betty de Arrego dice ¿se van a poder comprar los paquetes personalizados en los nuevos tableros? buena pregunta Betty por ahora no está disponible a menos que la empresa lo agregue a futuro pero por ahora no está disponible esa opción y dice Mariano Jorge dice en la presentación me está contextualizando dice en la presentación ¿cómo explicar por qué 5 escenas equivalen a una acción? bueno para empezar yo te digo lo que hago en lo personal ¿verdad Mariano? le estoy explicando la presentación a una persona nueva esa persona está conociendo por primera vez la información entonces ni siquiera hay que entrar en detalles de esa explicación sin mencionarla sin mencionarla por eso pusimos en la presentación cada 5 títulos lo vas a intercambiar por una acción y punto son las condiciones de esta ronda no es necesario entrar en detalles no porque los que compramos en la primera ronda cambiamos uno a uno en fin es simplemente mostrarle la opción que hay ahora lo que se puede hacer ahora y dejarle claro obviamente y decirle y de hecho en la presentación actualizada viene 5 títulos una acción ¿cuál es la gran ventaja? que lo estás comprando ahora a un precio súper especial entonces es simplemente mencionarlo contárselo tal cual la persona no te va ni siquiera preguntar el por qué o cómo porque son posibilidades que permiten este tipo de instrumentos financieros y bueno ahora sí ya finalizando acá quiero quiero para cerrar ya saben contarles un poquito el por qué esa pregunta les hago a ustedes pero la voy a contestar yo ¿por qué estoy convencido convencido seguro confiado que acabamos de entrar en los mejores 5 años del negocio? ¿por qué estoy convencido de eso? y me noté 8 puntos que se los quiero compartir se los quiero ir leyendo y contándoles un poquito es lo que me hace ver eso cada quien después verá está de acuerdo o no está de acuerdo yo le digo esto es una percepción como empresario como hombre de negocios como una persona que ya lleva 7 años en esta empresa y que ha vivido un proceso cortito todavía pequeñito pero que ya ha vivido un proceso primero la trayectoria de la empresa hoy hablamos de una compañía de 11 años de los cuales yo en persona presencié 7 de una empresa que evolucionó de una simple tienda online a toda una estructura multidimensional de negocios a un ecosistema empresarial que no solamente ofrece hoy por hoy la posibilidad de tener acceso al mercado de oro físico servicios un instrumento financiero espectacular que se ha enfocado en combatir uno de los virus más importantes como dice la compañía que es el virus de la falta de seguridad financiera una empresa que ha pasado situaciones retratantes y que todas las ha superado como cualquier negocio no sé por qué a veces pensamos nuestro negocio no va a tener dificultades ni reto no porque es un negocio mágico no lo es cualquier negocio tiene desafíos ahora qué es lo interesante y qué es lo que uno ve que la empresa frente a cada reto sale fortalecida sale firme sale creciendo en cada mercado segundo punto por el momento creanme de verdad el negocio no era el mismo hace 5 años atrás del que tenemos ahora y creanme el momento no va a ser el mismo dentro de 5 años al que tenemos hoy quienes sepan aprovechar hoy bien el que no puede esperarse Oscar me voy a esperar dentro de 5 años a ver cuando los títulos sean acciones y más quien sabe ahí empiezo excelente es tu decisión lo puedes hacer porque te puedo saber que los mejores 5 años empezaron el sábado porque el plan de compensación que tenemos hoy no tiene ni comparación con el que teníamos hace 7 años véanse la capacitación de la evolución del programa el potencial del programa vean lo que acabamos analicen lo que acabamos de mostrar de fractal lo que tenemos hoy porque nuestro producto es oro y el oro es incuestionable cuando se trata de seguridad financiera el oro es incuestionable en estos tiempos de crisis de inestabilidad de inseguridad es oro físico uno le habla a la gente de oro en estos tiempos la gente va a abrir los ojos va a tener interés porque estamos viviendo una crisis pandémica que ya cambió el mundo para siempre y el mundo no va a volver a ser lo que era es mi percepción ya no va a volver a ser hoy hablar de homework de conectarse al zoom de trabajar en línea ya no es algo raro para la gente ya es algo común la gente está familiarizada con eso entonces se ha convertido en algo común y es obviamente yo creo que el momento de tomar acción sobre eso y la gente también entendió que emprender es una necesidad emprender es una necesidad hubo gente que se vio sin empleo hubo empresarios que se quedaron desempresarios porque tuvieron que cerrar sus negocios por la crisis por lo que fuera porque no les permitían abrir tener la estructura y que el gobierno por decreto te diga no mira tenés que cerrar un mes y decir bueno y yo como pago mis cuentas y acá tenemos una solución maravillosa que en este tiempo de crisis solo ha crecido porque tenemos un modelo de negocio que rompió con todos los estándares de la industria del network marketing un modelo de negocio que no requiere recompras mensuales reconsumos estar todos los meses poniendo dinero es un negocio distinto que no es decirle que tú estés cargando productos salir a ofrecer a vender que a mucha gente de repente eso no le gusta es un modelo diferente y que también es un modelo de negocios que rompió con todos los sistemas en los negocios tradicionales vayan a comprar una franquicia ahora a ponerla en un shopping a abrir un negocio de cero a poner un local de lo que fuera es imposible no lo puedo usar como prendedor sí pero honestamente ¿cuál tiene más riesgo? si comparamos con nuestro negocio con nuestra suscripción con un paquete ¿cuál tiene más riesgo? hay que ponerle sentido común que la gente no entiende porque no sé qué que me viene con que esos negocios traen gente que no es lo mío que la pirámide y bla 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 es porque simplemente no tienen educación no están educados y nuestra misión nuestra misión no es ir a imponerle una filosofía una ideología de negocio un sistema es simplemente compartir con las personas por qué nosotros pensamos diferente qué información tenemos que ellos no tienen nada más y me cambio el nombre si dentro de 5 años el network marketing ya no se convierte en la profesión por excelencia del futuro si ya no la es por eso cada vez hay más arquitectos médicos abogados ingenieros amas de casa trabajadores de la construcción electricistas mecánicos no importa a lo que se dediquen guardia de seguridad pero están aquí creando en su tiempo libre un patrimonio creando en su tiempo libre un negocio seguro creando en su tiempo libre seguridad para su familia para su futuro un futuro mejor por eso cada vez más y saben por qué estoy convencido convencido totalmente convencido que este es el momento ideal y que estamos en los mejores 5 años de negocio porque tenemos algo que nadie tiene allá afuera que ninguna compañía tiene allá afuera que ninguna universidad tiene allá afuera y se llama Business Leadership Community en nuestra comunidad Vélez en nuestro sistema educativo poderoso gratuito sin fines de lucro con la única y el único objetivo y la intención de que la gente pueda crecer desarrollar sus habilidades su potencial convertirse en líder quitarse los miedos y triunfar en este negocio y en su vida ese es el objetivo de VLC y eso nosotros lo describimos y nadie más lo tiene por eso a mí nadie me va a convencer de lo contrario a mí nadie me va a decir que no estamos en los mejores 5 años del negocio por eso yo les puedo asegurar que el momento es ahora y quienes sepan verlo y tomar acción ya está sin lugar a dudas dentro de unos años me lo van a agradecer así que amigos a todos comunidad les mando un fuerte abrazo una feliz noche bendiciones y nos vemos en una próxima actividad muchas gracias